¡Buenas, buenas, Pipa Showers! En este vídeo veremos qué tal se lleva Pipa con algunos bichos. ¿A que sí? Primer insecto, un escarabajo muy grande. Antes de que Pipa se lo cargue lo voy a dejar en una planta, así sobrevive. Así es como se porta Pipa con un escarabajo de verdad. ¿Y si probamos con un grillo solar? Que mirad si lo pongo al sol. Me voy a llamar a Pipa. ¡Pipa! ¡Mira Pipa! ¿Qué es eso? Pipa le estás dando sombra, entonces no se mueve. ¡Pipa! ¡Mira! Con el escarabajo de verdad se atrevía más. Con este pasa bastante. No le mola. ¡No! Voy a probar ahora a ponerle cachitos de pienso a ver si ahora le gusta más. No le da miedo ni nada. Nada. Sigue pasando el grillo. ¿No hay más? Aquí tengo una culebra. Más a ver cómo reacciona con las serpientes. ¡Serpiente! ¡Ay, Pipa! Se impacienta, se impacienta. Que está que no para. Ya está atado. ¡Pipa! ¡Ay, sí le gusta mucho! ¡Uy! ¡Guerra! ¡Pipa! 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 Se ha lanzado como una bestia. Mirad. Del challenge de bichos, sin duda, el que más le ha gustado ha sido la culebra. Ni escarabajos, ni grillos solares. Nada. Se ha emocionado más con la culebra. Ya se ha acabado la hora. Gracias. Gracias. ¡Pum!